Vale, otra de las misiones que tengo es que básicamente hablé con MacReady. Tengo chapas de sobra, en teoría, pero no lo quiero como compañero, así que me da un poco igual. ¿Aceptas menos? Vale, pero lo que sí que puedo hacer es hablar con él, despedirnos, y lo mandamos a Sanctuary Hills. Y es literalmente otro compañero que va a estar en Sanctuary Hills. No malo, no malo. Pues vale, esta era la super misión que tenía, vaya. ¿Qué más entonces? Vamos a investigar el refugio 81, dale. Vale, ya ha pasado un cierto tiempo, creo que podemos movernos con tranquilidad. O sea, no, lo del tiempo lo digo porque ya hemos hecho un par de misiones secundarias. Voy a ver qué hay en el refugio principalmente, no sé, por curiosidad. Porque en los refugios siempre suelen haber cosas interesantes, la verdad. Eso, los de Fallout 3 son una pasada, entras y ves todo eso. Ok. Interesante. La primera vez que veo un bot en mi stream, tío. Muy interesante. Me he quedado flipando, literalmente. Porque es que además el bot está super mal hecho. Dice, I love your stream, y luego te pone el título del stream, en lugar del nombre. ¿Sabes? Es totalmente ridículo. En fin, no es por darle tampoco ideas ni nada, pero que es super ridículo. He visto un tochaco así, de cuatro líneas, y he dicho, hostia, alguien tenía ganas de escribir. Y he leído un poco por encima, he visto que estaba en inglés, digo, hostia, gente inglesa diciendo tonterías. Y cuando he visto lo del título del stream, literalmente copipasteado, he dicho, ah, vale. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Es la primera vez en muchísimos años de stream que veo eso así. Lo que estaba diciendo de los refugios y tal es que en Fallout 3 te encontrabas mucha mierda muy interesante. El de... En el que te encuentras a este hombre, no me acordaba cómo se llama, tío. El super mutante y tal, que te ayuda. Es bastante interesante. Las tochomoscas me dan igual, lo que me importa son dos... En fin, a ver, no me gusta ningún bicho, ¿no? Eso no mola. ¿Por qué está el chupasangre así? Un chupasangre, o sea, cárgatelo. No hay chupasangre aliado. No existe tal cosa. Por cierto, que hablando de chupasangre y tal, en las armas tengo esto, que lo tengo que meter en favorito. Aquí. Muy difícil disparar una cosa que se mueva así. Y es muy difícil. Y ahí ni siquiera le he dado. Debería haberle dado. Ahí 100% debería haberle dado. Terminal de Edwin. ¿Qué? Tengo Raja Waves, no me preocupa mucho. Qué fuerte maestra. No sé por qué tantas raíces hayan aquí, ¿no? Reproducir cinta. Vale. 7 de septiembre del 87. Ves y yo llegamos justo antes de la puesta de sol. El viejo lugar ha sido una pieza, aunque el lado norte se ha hundido un poco más. Tengo que apuntarlo la próxima vez que venga por aquí. Primavera? Pero todo está arrasado. Malditos saqueadores. Tardaré una o dos semanas en volver a limpiarlo todo. Había olvidado lo bien que estaba a descansar de la carretera. Parece que Ves también se está acomodando bien. Resulta difícil creer que hayan pasado 10 años. Todavía recuerdo a Anika apuntándome con esa escopeta. Qué forma de conocernos. Creo que ambos nos alegramos de que no apretara el gatillo. Un par de tuchos moscas han estado molestando a veces esta mañana. Les eché. Casco de bicho. Pasé la tarde preparando un sapeador con piezas del viejo generador. Parece que funciona bien. Una descarga y seguro que se le quitan las ganas de acercarse. Hoy había estrellas fugaces. Me senté en el suelo a mirarlas, como solíamos hacer. Ya son tres inviernos sin ella. Solo me quedan su medallón y este viejo sitio. Se merecía algo mejor. Estaba fuera pescando cuando volvieron los bichos. Estucho moscas y cosas peores. Un puñetero enjambre. Disparé un par de tiros acertados, pero volqué la barca. Tuve que volver nadando. Creo que los eché, al menos de un momento. Ves, tiene miedo, pero estará bien. Si esto sigue así, nos largamos en cuanto amanezca. Mismo día. No encontré el medallón. Se me habrá caído el bolsillo cuando volqué la barca. Tengo que volver. Es el único recuerdo de ella que me queda. No puedo perderlo también. Parece que esto está conectado a algo. Au, 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 au. Hacía falta que me dices dentro. Pues nada, tengo toda una historia bastante cortita y tal. Muy pocas líneas y bien hecho, verdaderamente. Estos, ¿ves? Vale, ya entiendo. Es que antes lo vi y dije... Coño, un brahman que no se llama brahman. What? Y ahora me he dado cuenta. Barca, barca, barca. Esa. Esa, esa. Gracias. Por tanto. Obviamente aquí no va a estar. Tiene que estar por aquí abajo. Llave de Edwin. Medex. Aguas sucia. Estimulante. Otro chamasca. Aguijoneadores. Qué puto asco. Coño de la puta madre. Qué pesadez de putos. Bichos de mierda. Vamos a matarlo. No hago nada de daño. Genial. Pensé que me habían quitado mucho más daño de lo que me han quitado. ¿Te estás dando una vuelta o qué te pasa? Ahora que tienes mi sangre te quieres ir. Yo me he cargado una cosa tochilla. Pues no. Esta mierda y esta mierda. La carne. Es que paso. O sea, me la suda. Vale. Vamos con la llave. Rodex. Munición. Mina. Estimulante. Chapa. El resto lo dejo ahí. Así. Quiero comprobar un poco más que. Oh, tengo que defender Sanctuary Heals. Nada más parece ser. No sé que se haya quedado como por aquí o algo de eso. Vale. Sanctuary Heals sí que voy a intentar defenderlo cuanto antes. El rollo antes voy a ir al refugio. Completado. Investigar el refugio. Pero si no he entrado. Vale. Vamos a defender Sanctuary Heals. Tío. Con las defensas que tengo no debería ser ningún problema. Mira que estaba pensando en poner más torretas y tal. Pero es que de verdad. No debería ser ningún tipo de problema poder... ...defender esto de lo que sea que haya. Lo que me da pena o lo que me da miedo es que se carguen colonos. Porque los colonos... Si se los cargan, se los cargan y te jode. Pero bueno. Que se pueden reclutar muchos más, ¿no? Pero no sé. Tampoco quiero. No es esto. Fuck. A ver, un momento. Vale. Alguien... Alguien no ha tocado ya. Se ha quedado... Se han vuelto locos, en verdad. A atacar este lugar. De entre todos los putos sitios que hay. Van a atacar Sanctuary Heals. Oh, hola. ¿Qué tal? ¿Tú también? Ah, ¿quién más? ¿Qué es lo que te digo? ¿Que se han vuelto locos? ¿Quién más? ¿Por qué me está atacando mi propia torreta pesada? Ah, vale. Pues sí, sí que he estado aquí. Ya está. Para mí ya está defendido. Pero estas cosas son súper random a veces. Y a veces te dicen, no, no. No está defendido porque es meme. No sé. Yo diría que ya. Está todo el mundo volviendo a sus posiciones. Muy tranquilamente, además. Pues sí, no sé. Vamos a ver los datos. Supongo. Se le doy a la V. 81. Vamos a poner un par de defensas más, supongo. Es curioso porque justo había puesto defensa la última vez. Así que me hace mucha gracia. Vamos a poner esto. Y aquí voy a poner un par de pesadas, supongo. Están dañadas y tal. No sé si se pueden reparar o algo. Voy a poner la etiqueta para búsqueda porque el aceite sí que me interesa. Pues con esto debería estar. Vamos a viajar. Creo, ¿eh? Creo. No sé porque es que la última vez también me cargaba a todo el mundo que había visto. Y luego me dicen, hey, ha fallado en defender este sitio. Y es como, ¿qué coño me estás contando si lo defendí? Vamos al Refugio 81. Anda, que... En fin. Estas cosas siempre salen en el momento que no me gusta. Bueno, nunca es un buen momento igualmente para tener que defender estos lugares y tal. Pero bueno. No sé. Es que justo estaba llegando el refugio y estaba en el rollo este del medallón y tal. Y me aparece el mensaje este, tío. Pero deberíamos estar bien. Vamos a sacar el arma. Comprobar que hay por aquí. Vamos a dormir. Nada muy interesante. Lo mismo por aquí. Unos mentas, supongo. Y una nuca cola. Bueno. Mejor que nada. Vale. Veamos qué hay en el refugio, pues. Vale. Juego de tablero, portapapeles. Vamos a pillar las horquillas. 111. No sé de dónde ha sacado un big boy operativo, pero empieza a hablar. 111. Lo conseguí en el 111. ¿El refugio 111? No tenía noticias de ese. ¿Y me puedes decir qué clase de asuntos se traen al refugio 81? Solo estoy de paso. Se me ocurrió echar un vistazo. Ah, sí. Y espera que me lo creen. Ah, supervisora. ¿Quién es, Edward? Señora, es de la Commonwealth. Y está de paso. No es de los habituales. Pues si quiere entrar, que se lo gane como todos los demás. Déjame hablar con ellos. Lo siento mucho. El agente Edward estaba haciendo su trabajo. Seguro que entenderás la cautela. Con los recién llegados, nos gusta usar el trolley. Si nos ayudáis, os ayudamos. ¿Ayudar a un morador del refugio? Yo también soy de un refugio. Déjame entrar. Anda. Disculpe, señora. Antes de que llegara usted, me dijo que era del refugio 111. Y tiene un big boy operativo. Así. Sirencio incómodo. ¿Qué? 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 El agente Edward y yo. Te veremos en la entrada. Viva tener carisma. Ok. McNamara. Todo el mundo está trabajando muy duro. ¿Te crees que no lo sé? Tú procura hacerlo lo mejor que puedas. No te pido más. Vale. Veré qué puedo hacer. Pero los dos sabemos que no podemos seguir así. Lo siento. Como verás en breve, tenemos unos cuantos proyectos de mantenimiento en marcha. Es una tumba. Prácticamente es un cementerio. Apenas hay supervivientes. Vaya, lo siento. ¿Qué ocurrió? Avería criogénica. Nos tenían congelados criogénicamente en cápsulas, pero hubo una avería. Dios mío. ¿Tantas vidas perdidas por una avería? Es inaceptable. Habremos tenido suerte. Nos enorgullecemos de haber mantenido con éxito el refugio durante los dos últimos siglos. Nos gustaría ser completamente autosuficientes. Pero hay recursos que no conseguimos procurarnos. ¿Por qué el aislamiento? ¿Por qué os mantenéis tan aislados? ¿Por qué no? Tenemos camas calientes, ropa limpia, un techo que nos guarece y agua y comida sin radiación. Estamos resguardados de los elementos y de los saqueadores. Estamos a salvo. Y para algunos lo importante es la seguridad y la estabilidad. ¿Curiosidad? ¿Interacción, quizá? ¿Relacionarse está bien? La Commonwealth va mejorando. Eso tengo entendido. Pero aún le falta mucho. Tengo cosas que hacer. Si necesitas algo más, estaré en mi despacho. Vale. No quiero recibir ningún informe negativo por tu parte. Así que tenemos una nueva visita. No digas nada, pero me muero por estar en el exterior. ¿Por qué no ir? Si deseas marcharte, ¿por qué no te vas? Ojalá fuera tan fácil. Abandonar el refugio me aterra. Y la Commonwealth es tan... impredecible. Requiere cierta preparación. Yo que tú aprendí a usar un arma y me concienciaría de usarla cuando saliera. Nunca he tocado un arma. Ni siquiera sabría decir si nuestra seguridad tiene experiencia en combate. Pero con la de horas que trabajamos, tampoco sabría si tendría tiempo para practicar. ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto trabajo? Solo nos aseguramos de que este techo no nos entierre vivos. Dicen que son las partes móviles las que nos están haciendo trabajar tanto estos días. Estructuralmente pienso que el 81 sigue siendo sólido. Voltec sabía lo que estaba haciendo cuando creó estos sitios. Bueno, no quiero hacerte perder el tiempo y tengo trabajo que hacer. Te veo luego si eso... Vale. No te metas en líos. Hola. ¿Otra visita? ¿Cómo es que te han dejado entrar? Y exactitud. ¿A qué bien exactitud? No confío en los forasteros. No necesitábamos vuestra ayuda antes ni la necesitamos ahora. La supervisora jamás debió haber abierto el refugio a los de tu calaña. Vaya, eres la alegría de la huerta. ¿Y eso es gracioso? Por esas cosas no dejamos pasar a los forasteros. Si quieres comer, habla con María. Disculpe. ¿En serio? Prefiero no hablar. Vale. Tenía que utilizar el sarcasma ahí, lo siento. Pues está un poco mal porque en radiación tengo un rato, ¿eh? Hola. Hace falta valor para llevar un pitboy por la Commonwealth. Me sorprende que no hayan intentado quitártelo. Ya, bueno, eso es lo que querés tú. Eh, Cenita, ¿cómo estás? ¡Cenita, ¿cómo estás? ¡Cenita, ¿cómo estás? ¡Cenita, ¿cómo estás? ¡Cenita! Joder. A Erin no le va a hacer gracia. Se va lentamente. Si necesitas un barbero tenemos. Y no te estoy insinuando nada. Disculpe, agente. El doctor Forsyth y Rachel disponen de muchos suministros médicos para abastecerte. Ahora que estás dentro, te estaremos vigilando. Así que haznos el favor de comportarte. Nada muy interesante. Oh, tiene un ascensor. ¡Qué guapada! Nunca había visto un ascensor en un refugio, tío. ¿Este simbolito qué era? ¿Te imaginas que es una trampa ahora? Salgo y me empiezan a coser a balazos. No hay forma de salir de aquí. Hay cinco casas ins ahí. Esta es la entrada al instituto. Pues no, es un refugio y ya está. Tristemente, amigo. Sí. Gratis. Pero vete más rápido, chiquillo. Más rápido. Más rápido. Te reviento. Porque no le puedo disparar, tío. Ni atacar. Aparentemente. Ah, pues sí. Cuando tú quieras, ¿eh? O sea, un poco más lento. ¿Cuánta punición deben tener aquí? Porque la producción de ciertas cosas, no sé. ¿Mala gente de comms? What the fuck? No sé, es una tontería de diálogo tremendo. ¿Pelear por? No debería contarte esto, pero todo el mundo dice que el señor comms se apuesta con Tina. La señora comms no lo sabe, pero siempre deja que haga todo el trabajo mientras queda con Tina. Ahora, la supervisora. Seguro que has matado a muchos bichos raros. Y saqueadores. Saqueadores también. Y supermutantes. Y necrófagos. Y artilleros. Y... ¿Qué más he matado? Y sins. Y algo más he matado. O creo que ya está. Cuando tú quieras, chiquillo. Están muy ocupados. Y no les gusta que se les moleste. Ella impone las normas. Pero es maja. Me cae bien. ¿Qué es esto? Creo que ya tengo suficiente. Ah, no. Es que no sé. No sé qué quiere decir con cada cosa. Pones a ver. Supongo que tiene que haber alguien al mando. Bueno, si la necesitas, allí es donde la encontrarás. Toca la cafetería. Ahora hay que bajar. Es donde está la cafetería. Allí come todo el mundo. A veces se pone a reventar. Los Somerset son muy majos. Te caerán bien. Estoy aquí. ¿What the fuck? Bethesda, me cago en tu puta madre. Sinceramente. Menos mal que tengo un punto de guardado rápido. Pero es que me cago en tu... Es que me he movido a la puta cafetería. Me cago en Dios. ¡Ah! Me he movido literalmente dos metros lejos de un chiquillo que camina así. Es que ¿por qué, Bethesda? ¿Por qué? ¿Por qué? Es triste que no le puedes disparar, tío. Hola, Austin. Veo que le estás enseñando todo esto a la visita de la Commonwealth. Sí, señora. Esto es la cafetería Sunshine. La abuela dice que cogen el fruto de su esfuerzo y lo convierten en bazofia. Los Somerset regentan la cafetería. Son muy majos. Las tartas de la señora Somerset son las mejores. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tal la comida? Además de las tartas. A mí me gusta. La señora Somerset siempre me deja repetir. Te guardaré una ración de tarta, Austin. Ahora, ahora tú. Ya te dije que eran majos. Yo también detesto peinarme, en verdad. Demasiado desnudo. Y me da muchísima puta pereza porque me los quito un día y al día siguiente ya los vuelvo a tener. Y es como... Vale. Joder. ¡Bien! Nuevo tatuaje facial único de forma permanente. ¿Cortarme la garganta? Vale. ¿Ya es bueno saberlo? ¿Qué es lo que viene si necesito un nuevo peinado? ¡Odio que me corten el pelo! ¡Ahora a la abuela! ¡Vamos a ver a la abuela! ¡Vivo con la abuela, aunque no es mi abuela de verdad! ¡Mis padres murieron cuando era pertenido! ¿Cómo? ¿Vives en un refugio? Bueno, pueden morir, claro, por causas naturales, ¿verdad? Lo estoy pensando, claro. Pero todos los refugios son... ¿Estás molestando a nuestra visita de la Commonwealth? No la estoy molestando. La estoy ayudando. Es mi abuela. Me cuida. Puedes llamarla doctora Penske. Parece muy cascarrabia. Pero no lo es. ¿Eso crees tú? Dirija el laboratorio hidropónico. De ahí sacamos la comida. ¿Nada del exterior? ¿No recibís nada de la Commonwealth? No. La abuela lo cría todo aquí. Es muy lista. Ahora, la señorita Casey. Bueno, comida gratis, supongo. ¡Date prisa! Tenemos que ir al otro lado del refugio. Te enseñaré dónde voy a clase. Seguro que tú no tenías que ir al cole. Tengo una licenciatura en derecho, niño. ¿Una licenciatura? Madre mía. Bethesda, por favor, arregla tus videojuegos. No me puedo pegar mucho al chiquillo, aparentemente. ¿Muchos niños? ¿Hay muchos niños en el refugio? No tantos. La supervisora dice que usamos el control de población. Sea lo que sea eso. La próxima parada es la clínica. Tenemos que ir. Bueno. Voy a enseñarte la clínica. Tiene sentido que haya control de población. Pero no voy a menos que tenga que hacerlo. O si la abuela me obliga. Es verdad, no puedo ir muy rápido. Espero que me des 500 de experiencia por esta misión, Bethesda. ¿Es enfermada? ¿Te sueles poner mano? Solo con resfriados y pasos así. Aquí casi nadie enferma. El señor Somerset se rompió un pie una vez. Le pusieron una escayola grande. Y tuvo que ir con muletas. Vamos a ver a Erin. Se va a llevar una buena sorpresa cuando te vea. ¡Vamos! ¡Por aquí! Erin y yo pasamos mucho tiempo juntos. No me creyó cuando le dije que te llevaría a verla. Susi, teniendo en cuenta que hay como a lo mejor 5 familias y tal. Aquí los matrimonios chungos, en verdad, ¿no? O sea, llevan dos siglos. Pues imagínate, porque si meten, pone eso. De 5 a 10 familias, ¿no? Pon, mete. Pues, básicamente, si tú eres hijo. Y a lo mejor, vamos a poner que sea 50% de hijos y 50% de hijas. Tienes 5 mujeres. Con las que tener una familia, básicamente. Si es que quieres tener hijos de la forma natural. Porque aquí lo adoptar, supongo que es muy chungo, ¿no? Pero no sé. A Erin con una chiquilla. Gritando con esa. Sí. 86 experiencias. Ok. Se ha ido del refugio. Creo que ha salido del refugio. Lo vi pasar cuando llegué. ¿Se ha ido del refugio? Tráemelo, por favor. Nadie querría salir en su busca. Lo encontraré. Lo encontraré. Gracias. Se llama Cenizas. Es un gatito gris precioso. Solo quiero que vuelva a casa. Ok. Vamos a por Ceniza, entonces. ¿Por dónde es? Esto es la clínica. No, tiene que estar. Por aquí. Ahora hay más gente de la que aparece, verdaderamente. Por aquí no. Aquí. Supongo que hay que salir por aquí. Vale. Vamos a salir del refugio a buscar al gatete, entonces. Vén lassen. Nos vemos. Vamos a salir del Oz. Váyan. 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 Molyb ofáyan. No.